Ayer dábamos la noticia de la muerte del mejor amigo, así lo calificó ella, del mejor amigo de Luciana Salazar, en circunstancias que no estaban aclaradas. Dijimos, la autopsia dio una cardiopatía, un engrosamiento del corazón y eso le produzca un edema pulmonar que lo llevó a la muerte. Dijimos, acá puede haber dos cuestiones, o una causa natural de muerte, muerte súbita, que él no supiera que tenía algún tipo de cardiopatía congénita o previa, o lo que dijimos es, puede haber una hipótesis de consumo de algún tipo de sustancia que provoca como efecto secundario esto. Bueno, la segunda de las hipótesis es la que va tomando cada vez mayor fuerza para el fiscal que está investigando, es el fiscal Santiago Vismara. ¿Por qué? Porque se conoció que el sábado a la noche, previo a volver a su casa, donde él fallece, estuvo en una fiesta que se llama Fiesta Dorothy, es una fiesta que se hace en cuatro por año, en un reconocidísimo boliche de la calle Alcina, en pleno microcentro. ¿Son fiestas electrónicas? Son fiestas electrónicas, sí, fiestas electrónicas, muy populares, se hacen cuatro por año muy populares, la del 27 de mayo era la primera que se hacía este año, con lo cual había mucha gente que había ocurrido. Sí, y donde mucha gente, y hay una denuncia anónima que ingresó ayer a la tarde a la fiscalía diciendo que se estaban vendiendo pastillas de éxtasis, y alguna gente que consumió esas pastillas también tuvo efectos no deseados porque se presume que podrían haber estado alteradas. Y él estuvo en esa fiesta, habrá que esperar la autopsia completa para saber si él consumió esas pastillas, pero la justicia ya está yendo a esa hipótesis. Esto demora. Es una nueva hipótesis. La hipótesis más fuerte. Esto va a demorar, el caso Emily, la chica que cayó o la tiraron por la ventana, ¿cuánto se tardó? Más de un mes para tener los resultados, ¿no? Es el mismo fiscal. Los toxicológicos. Exacto, para saber exactamente qué tenía en el cuerpo en el momento que cayó. Acá habrá que comprobar si tenía esta sustancia, en algún momento también se habló de exceso de anabólico. Los tiempos son 30 días. Y no, tenía que ser menos, pero... ¿El anabólico está descartado? Hay algunos reactivos que tardan por cuestiones del dólar y toda esta historia, ¿no? Y además porque el tema de encontrar las sustancias en las vísceras es bastante más complicado. Igual, perdón, la Dorothy es una fiesta que fue hace unas semanas. El día 27 de mayo. 27. Y él murió en 29. Fue ahora, ahora. Pensé que había sido antes. Él se va de la fiesta Dorothy a su casa. A su casa. Entonces, disculpame, Gustavo. Y después muere. Ese tiempo que no contestó. Todo lo que sabemos es que después la hermana lo empieza a llamar, no contesta, entonces se preocupa, van con la policía y lo encuentran. Y entonces la versión, Gustavo, esto de que él consumía anabólicos y que pudo haber sido... Está descartada. No, no está descartada. No, pero puede ser. La simpótesis nunca se descarta. La simpótesis es lo que pasa. Se siguen. Pero ahora se suma una, que es muy fuerte. Al tener otra gente que participó de esa fiesta, que habría consumido esas pastillas y que habría tenido efectos no deseados, sin ese final, pero efectos no deseados, se supone que ese podría haber sido una pastilla de estas. ¿Cuándo es que lo encuentran a él? A él lo encuentran el lunes. El lunes, claro. O sea, la fiesta fue el sábado. Esta fue el 27. El domingo él no tuvo contacto con nadie. No, la fiesta es el sábado. Todo lo que se sabe es, él estuvo en esa fiesta, está probado que él estuvo en esa fiesta. De esa fiesta se fue a su casa, está probado que se fue a su casa. Todo lo demás... El domingo no sabemos. No se sabe. Igual ya no sabemos si alguien lo vio salir del departamento. No se sabe, falta la data de fecha de muerte que está siendo analizada por estas horas. Pero claro, la fecha, la data de fecha de muerte daría en el domingo. Entonces, si él se fue en la madrugada del domingo a su casa, se acostó... Si fue solo, tuvo una descompensación. Él se fue de after después de la fiesta, porque generalmente en esa fiesta se acostumbra a salir de after, que hacen luego. ¿Él se fue o fue directamente a su casa? Los datos que hasta ahora tiene la Fiscalía Correccional 10, que es la que está llevando el caso, es que de la fiesta, él se abrió a su casa. No se sabe el ingreso del domingo, ¿no? Directamente a su casa. Obviamente, está numerado... Tampoco sabemos si solo, si alguien lo llevó... Hasta acá lo que se sabía es que él habló con su hermana el sábado. Claro. El último contacto. En la denuncia. Es lo que alerta a su hermana. En la denuncia que le ingresó ayer por estas cuestiones de las pastillas presuntamente adulteradas, que se habrían consumido en esa fiesta, la denuncia es anónima. Con lo cual, uno no sabe si esto tiene que ver... Tengamos en cuenta, pelea entre dealers... Digo, esto pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Quizás esto no fue así, pero le tiro al dealer esto. Claro, lo que se llama en la jera judicial, te tiro el muerto. Te tiro el muerto yo. En la denuncia anónima está nombrada una persona con la cual, presuntamente, Sotelo, Raúl Sotelo, lo que es el amigo de Llanzar, habría estado durante esa noche. Durante esa noche en la fiesta, no lo incriminan. No, no, tendrán que llamarlo a declarar para saber si se fue o no con él. Si lo acompañó a la casa. Con la denuncia anónima ya se actúa. Se lo va a llamar a declarar a esta persona. Tiene el mismo valor que si fuera... Claro, nosotros podemos decir, para nosotros no tiene el mismo valor, pero sí, la ley tiene el mismo valor que si la denuncia la hiciera Gustavo Gravia. Obviamente que si yo pongo mi nombre y apellido, cobra un poco más de peso. No se hace una denuncia anónima. Si voy a la comisaría y digo, no doy mi documento, quiero denunciar. Mandás una denuncia al correo, todas las fiscalías tienen un correo, se recibe la denuncia, un mail, no tenés ni que hacerlo desde la computadora de tu casa. Y se respeta que sea anónima. Desde un IP encubierto, lo que vos quieras, y la mandás. Agarra a la fiscalía y la empieza a tomar como si fuera una denuncia, con nombre y apellido, en la cual vos te presentaste en... Obviamente, vos decís, lo denuncio anónimamente porque tengo miedo, porque no quiero que se sepa mi identidad, pero lo que pasó es esto, esto, esto y esto. Claro. Sí, claro. Uno puede poner cualquier cosa. Sí, sí, te perdón. Pero vos podés poner cualquier cosa. El fiscal está obligado a investigar y si vos pusiste cualquier cosa, no solo la va a desechar, sino que además va a intentar saber si pusiste cualquier cosa para atirarle, como bien dijo Carlin, te muerdo a otro, donde se... Ahora, perdóname, Gustavo. Pero también es para animarte, digo, para la gente se anima a colaborar, si tiene algo de información y está muy bien que asistiera. Ahora, esto puede ser otro efecto que asistiera. Ahora, esto puede ser otro caso de puerta 12, de adulteración de droga. O de Time War. Bueno, tuvimos el caso que pasó acá en la costanera. Lo que pasa que aquí tendríamos una sola persona que habría fallecido si la hipótesis es real. Y entonces vos ahí tenés que ver si la pastilla que consumió estaba tan adulterada como para provocarle la muerte, o él además tenía ya... Una preexistencia. Ese problema, claro. Tenía una preexistencia, ya sea natural o por otro tipo de consumos, que lo llevara a que cualquier otra pastilla pudiera provocarle ese deseo. Para vos fijate que fue tremendo, porque si él estaba realmente solo ahí en su habitación del hotel, no le dio tiempo ni siquiera a levantar el teléfono y pedir auxilio. Claro. No, es que una muerte súbita es fulminante.